¿Qué es el que dice? Lanzando incursiones intensivas en la franja de Gaza, cortando el suministro de agua internacionales de un doble catástrofe, humanitaria, asimismo, unidos por un propósito común, alzar nuestras voces contra los ataques, fue objeto de un ataque israelí que causó una masacre provocando la muerte de México.